Para saber cuál fracción es mayor, siempre multiplicamos primero esta diagonal. 3 por 4, 12. 12 por aquí. Ahora, esta diagonal. 5 por 2, 10. ¿Cuál es mayor? Un truco para saber es que tenemos que comernos al número más grande aquí. El más grande es el 12, así que nos comemos al 12. Este símbolo viene y este mismo símbolo lo repetimos acá y listo.